Empezó la pieza Si como el sol se asoma mi ventana Y me llena la mirada De un hermoso amanecer De escuchar la paz de la ciudad Y de los colores del atardecer Se pide mi pieza llena de la playa Y lo dulce de la calle Cuando beso a mi mujer Sé Sé que el tiempo hace más prisa Para borrarme de la lista Pero yo le digo que Ay Qué bonita es esta vida Y aunque a veces suena tanto Y a pesar de los pensares Si no hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos guida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua, diente y negra Oye, qué lindo Y hay que brindar Por una vida Y hay que escuchar la voz Y hay que escuchar la voz Y una guitarra Y de algún aquel amigo Que se fue Sentir el abrazo de la madrugada Y llenarme la mirada De un hermoso amanecer Sé 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 que el tiempo hace más prisa Para borrarme de la lista Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Y aunque a veces suena tanto Y a pesar de los pensares Si no hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos guida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua, diente y tequila Pero diré algo Dice un broma En el saber DJ Alex Porque un hombre enamorado Es capaz de todo De todo Me enamoro de ella Me enamoro de ella Me enamoro de ella Me enamoro de ella Oye, qué lindo Con sentimiento, bueno Me enamoro de ella Me enamoro de ella Me enamoro de ella Me enamoro de ella Me enamoro de la vida ¡Hey! Vamos a brincar en el salto Pa' que no te mojes Brita el chargo Saleta Pa' que no te mojes Me enamoro de ella Se usaron la voz Se me quitar Tengo una tierra Migo que se empujé Se tiene el abrazo De la madrugada Y se darme la mirada De un hermoso amanecer ¡Hey! Ven que al tiempo Eche más prisa Va a borrarme De la luz Pero yo le digo ¡Hey! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque a veces Suela tanto Que a pesar de los pesares Siempre hay alguien Que nos quiere Siempre hay alguien Que nos cuida ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre Se la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua, diente y tequila ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! Aunque a veces Suela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien Que nos quiere Siempre hay alguien Que nos cuida ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte ¡Uh! Queremos sentir esta noche Las ganavillas de todos ustedes Que vinieron a acompañarnos Esta noche En el sober El gran soberano Ese público maravilloso Que nos acompaña esta noche Román Yo quiero que levantemos Nuestra mano Nuestra copa Nuestra botella De cerveza De licor Lo que sea Que se sienta bonito Que se sienta bonito Toda esa mano arriba Vamos a brindar Por tres cosas importantes Primero por la vida Primero por la vida Segundo por la salud Y tercero Por esos chelitos Que no entran Que siempre los necesitamos Que se sienta bonito Que se sienta arriba Y el amor Y el amor ¿Dónde queda? Eso se compra Quédate ahí Cállate Con agua Yo me voy a dar un trago Esta noche A nombre de todos ustedes A su salud Que bueno Salud Buenas noches Gracias Gracias